Señor, que no seamos sordos a tu voz. Mi queridos amigos, durante estos domingos del tiempo ordinario, las lecturas de la Palabra de Dios nos invitan a escuchar la voz del Señor y a seguirle. El fin de semana pasado escuchamos cómo Jesús llamaba a sus discípulos y ellos, dejando sus redes y hasta sus familias, siguieron al Maestro. ¿Cómo escuchan la llamada del Señor a seguirlo? ¿Qué deben dejar ustedes para poder acercarse más a Jesús? En el Evangelio de este fin de semana, Jesús sana a un hombre poseído por un espíritu inmundo. Llama la atención en este pasaje evangélico que hasta un espíritu inmundo reconoce a Jesús. Jesús le dice, eres el santo de Dios y no solo lo reconoce, sino que lo escucha y le obedece. Como San Marcos nos dice que inmediatamente salió del hombre poseído. Podemos escuchar la voz del Señor meditando su Palabra, en los sacramentos de nuestra Iglesia, en un buen y sano consejo que nos hace un amigo o un familiar, en una invitación que podemos recibir para acercarnos más a Él y profundizar nuestro conocimiento y nuestra relación con Jesús. Escuchamos al Señor y lo obedecemos. Que nuestra oración constante sea, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Bienvenidos a la parroquia de San Agustín. Hoy celebramos el cuarto domingo en tiempo ordinario. Gracias por compartir este día con nosotros en la oración de alabanza al Dios de amor por todas las bendiciones recibidas durante la semana. Saludamos de manera especial a quienes nos visitan por primera vez. Por favor recuerden apagar sus celulares. En el Evangelio de hoy vemos como muchas de las que caminaron con Jesús no reconocieron su verdadera identidad. Mientras quienes estaban poseídos por espíritus inmundos, sí lo hicieron. ¿Cómo podemos reconocer mejor a Jesús cuando está entre nosotros? Intenciones de la Misa Delia Choustre Ronnie Clark Samuel Loyo Gómez y Dolores Rivera González Los invito a ponerse de pie y a dar un saludo de bienvenida a quienes están cerca de ustedes. Y nos preparamos a iniciar nuestra Eucaristía con el canto de entrada. Aạn Aunque escúchame no sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que el sueño es en mí Tienes que saber que un día naciste al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él Que alegría eres Él, un testigo de Dios El sentir de morter en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento en mi vida, aún más como más Pues te quiere a ti, eres importante para Él Tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe Aunque tengas dudas, el después te las aclarará Tenga el poco mismo de este mundo y sígueme Yo debía ser el destino de Dios El sentir de morter en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento en mi vida, aún más como más En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Quiero hermanos que la gracia, la paz, el amor de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo, su Hijo La fuerza del Espíritu Santo esté con todos ustedes En el Evangelio de hoy escucharemos que Jesús tiene autoridad Para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen Pidamos al Señor que limpie nuestras inmundicias y nuestros pecados Señor que no seamos sordos a tu voz Señor, ten piedad Señor, tú eres nuestro Dios y nosotros, tu pueblo Cristo, ten piedad Señor, tú eres la roca que nos salva Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Glorados en el cielo Amén Que la tierra pasa a los hombres más de buena voluntad Amén 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 Te damos gracia por tu nuestra gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, todo poderoso, amor y amor en el cielo, y en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad, Señor Hijo, Único, Jesucristo, Señor Dios, Ordeno de Dios, Hijo del Padre, Tú te quitas el pecado, el piedad de nosotros, Tú te quitas el pecado, el piedad de nosotros. Amor y amor en el cielo, y en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad, Amor y amor en el cielo, y en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad, Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasaron sobre estas de buena voluntad Oremos Concédenos Señor Dios nuestro adorarte con toda el alma Y amar a todos los hombres con afecto espiritual Esto lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes Entre sus hermanos un profeta como yo A él lo escucharán Eso es lo que pidieron al Señor Su Dios Cuando estaban reunidos en el monte Oreb No queremos volver a oír la voz del Señor Nuestro Dios Ni volver a ver otra vez ese gran fuego Pues no queremos morir El Señor me respondió Está bien lo que han dicho Yo haré surgir en medio de sus hermanos Un profeta como tú Pondré mis palabras en su boca Y él dirá lo que le mande yo A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre Yo le pediré cuentas Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre Lo que yo no le haya mandado O hable en nombre de otros dioses Será reo de muerte Palabra de Dios Amén 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 Señor que no no seamos sordos a tu voz Señor a tu voz Señor que no no seamos sordos a tu voz Señor a tu voz Señor que no no seamos sordos a tu voz Señor a tu voz Señor no no seamos sordos a tu voz Señor Señor vengan y lancemos vivas al Señor aclamemos al Dios que nos salva acerquémonos a Él llenos de júbilo y y démosle gracias Señor que no no seamos sordos a tu voz Señor a tu voz Señor Señor que no no seamos sordos a tu voz Señor a tu voz vengan vengan y huesos de rodillas adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas Señor que no no seamos sordos a tu voz Señor a tu voz Señor que no no seamos no seamos sordos a tu voz Señor a tu voz hagamos de caso al Señor que nos dice no endurezca su corazón como el día de la rebelión en el desierto cuando sus padres sudaron de mí aunque habían viso mis sombras Señor que no no seamos sordos a tu voz Señor que no no seamos sordos a tu voz Señor que no no seamos sordos sordos a tu voz o a tu voz sordos a tu voz apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, Señor, Aleluya Aleluya, Señor, Aleluya Oh, Señor, que los pueblos deselequen Que los pueblos te acaben todos juntos Que los pueblos deselequen Que los pueblos deselequen A la rica sobre nosotros Que los pueblos deselequen Su justicia Su fidelidad con todas las naciones Aleluya, Señor, Aleluya Aleluya, Aleluya, Señor, Aleluya Aleluya, Aleluya, Señor, Aleluya Aleluya, Aleluya, Señor, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús llegó a Cafarnaún Y el sábado siguiente Fue a la sinagoga Y se puso a enseñar Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras Pues enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas Había en la sinagoga Un hombre poseído Por un espíritu inmundo Que se puso a gritar ¿Qué quieres tú con nosotros? Jesús de Nazaret ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres El Santo de Dios Jesús le ordenó Cállate y sal de él El espíritu inmundo Sacudiendo al hombre con violencia Y dando un alarido Salió de él Todos quedaron estupefactos Y se preguntaban ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad Para mandar hasta los espíritus inmundos Y lo obedecen Y muy pronto Se extendió su fama Por toda Galilea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Salmo decía Que mis oídos no sean sordos A tu voz Señor Ojalá es que escuchéis Hoy su voz No endurezcas Tu corazón Son las palabras del Salmo También Quiero traer Una cita Una cita que está tomada De la Ordenación De los diáconos Y todos estamos llamados Al servicio A través del bautismo Somos llamados a A tomar esas tres partes A participar de esas tres partes De Jesús Cuando nos Ungen En el Sacramento del bautismo Con el aceite Con el Christmas Un aceite Christmas Nos unen Y dice Ahora participarás De Cristo sacerdote Cristo profeta Y Cristo rey Para esto A través de nuestra vida Hay que desarrollar Desarrollar una convicción Tenemos que alimentar Es como la planta Que se va alimentando ¿Para qué? Para que eventualmente Podamos nosotros Expresar Y hablar con esa autoridad Que nos viene No de nosotros Sino de Dios A raíz de esa ordenación Cuando el obispo Nos entrega El evangelio Dirás A través Que nos entrega El evangelio Nos dice Estas palabras Ahora Proclamarás El evangelio Creerás Lo que lees Enseñarás Lo que crees Y practica Lo que enseñas Son palabras Sabias Que si las analizamos Cubren completamente De ese llamado Que Dios quiere Para cada uno De nosotros Hacer discípulos En las últimas semanas Hemos escuchado El mismo Alrededor del mismo tema De la llamada Y de cómo Somos llamados A ser discípulos A ser representantes A ser representantes De Dios Si alguien Viene a venderme algo Vendedor Y no sabe Lo que está vendiendo O no entiende Lo que está vendiendo Sus palabras son vacías No hay convicción Por eso Cada vendedor Tiene que Enterarse Y saber Del producto Que va a presentar Nosotros No es que estemos Vendiendo Nosotros estamos Ofreciendo Ese conocimiento Para que Dios Nos Para que nosotros Seamos instrumentos Y la gente Nos vea O que vea Ese Dios A través de cada uno De nosotros Ocasionalmente Cuando las figuras Públicas Hablan Nos negamos A tomarlas En serio Porque transmiten Las impresiones De que no son Sinceras O que simplemente Expresan Una línea De partido En este caso Los políticos O cualquier Línea Agenda Que tengan El término Brecha de Credibilidad Es una forma De expresar Nuestra sospecha De que no hay Una profundidad En sus buenas Palabras La crítica Más fundamental Que podemos hacerle A una persona Es decir Que no Es una De sus palabras En otras palabras Es que no Es de palabra Cada tiempo Tiene sus profetas Verdaderos Y falsos El Evangelio De hoy Nos dice Que Cristo Habló con autoridad Y convicción Nunca fue Un dictador Sin embargo Porque habló Con autoridad Y convicción Fue clavado En la cruz Su predicción Perdón Su predicación Tuvo un gran impacto En todas las personas De mente abierta Que lo estaban Escuchando Sus efectos Fueron asambrosos Porque hablaba Desde el corazón Y fue Despedido Con entusiasmo Por proclamar La verdad Como líder Jesús no tenía Un tirón Político Ni influencia Militar Y sin embargo La gente Estaba encantada Porque desafiaba Lo interior Por el poder De la convincente De lo que estaba Diciendo Las multitudes No fueron Cautivadas Por el Solo hecho De que era Un predicador Talentoso Que les dijo Lo que querían oír Cuando habló Todo el mundo Detectó Un anillo De verdad En cada palabra Suya Sintieron Que de alguna Manera u otra Era diferente Esto era diferente Claro Esta era La palabra De Dios No tenemos Que conocer El evangelio De memoria Para darnos cuenta De que Jesús Habla sobre Todos los aspectos De nuestras vidas Especialmente De la vida humana Y nos ofrece Y no ofrece Lo que Tiene que decir Como una opinión Personal O una Conclusión Estudiada Sino Como la Arraigada En la realidad Y la verdad Jesús Deja claro Que Él es La única Voz de Dios En el mundo Hablando La última Palabra De Dios Padre Subraya Que lo que Dice Es la norma Esperada De nosotros Y la prueba Que debemos pasar Si queremos Llegar al cielo En una era Rebelde Toda la idea De hablar De autoridad Parece Pintorescamente Fuera de moda Pensar En la autoridad Inclusive Puede enviar Escalofríos A nuestras Espaldas A medida Que recordamos Quizás Esas Experiencias Negativas Que hemos Quizás Pasado Por el tratamiento De nuestros padres Etcétera Los maestros Y aquellos Con quienes Hemos Trabajado Jesús Utiliza Su Autoridad Para invocar Lo mejor En cada uno De nosotros Y para Atraer A cada persona Hacia Dios Es por eso Que las palabras De Jesús Nos Llaman Nos invitan Son Preciosas Porque se trata De como Ser salvo Y como Nosotros Tenemos Esos deberes Para Con nuestro Llamado Nos proporciona Las respuestas A una vida Adecuada La verdadera Razón De la autoridad En la iglesia Es mantener Viva la palabra Del Señor En la palabra Y mantenernos Recordando Lo que Él Dice Y hablarnos Porque somos Propensos A la pereza A bajar Nuestros Ideales Y a diluir Los mandamientos Es como por conveniencia A veces Caemos en la rutina Es como ir Al supermercado Y solamente Tomar lo que Quizás nos conviene O que pensamos Que nos conviene La palabra De Dios Siempre Nos desafiará A la profundidad De nuestro ser Es un desafío A nosotros mismos Internos Hoy Nos pregunta Lo honestos Y auténticos Que somos Realmente Al afrontar Los problemas De vivir El mensaje Cristiano En medio De un mundo De interrogación Si lo seguimos Y lo vivimos Estamos hablando Con autoridad Por derecho propio Señalado Señalando Y llenando Amén Llevando a las personas A Dios Ahora voy a citar Algo que está En el boletín Lean el boletín ¿Escuchamos al Señor O estamos distraídos? ¿Prestamos atención A sus palabras Y nos asombramos Con lo que Jesús Nos dice? La semana pasada No, la semana Dos semanas atrás Les Traje Mi teléfono celular Y les expliqué Más o menos Cómo a veces Las personas Atienden Las llamadas A veces Las ignoran A veces Las toman Pero no están Pendientes Ni enfocados A lo que le están Diciendo En el otro lado Porque no hay Interés Cree lo que lees En las escrituras Enseña lo que crees Practica Lo que enseñas Ojalá se escuche su voz No endurezcas tu corazón Amén Ojalá se escuche su voz No endurezcas tu corazón No endurezcas tu corazón Ojalá se escuche su voz No endurezcas tu corazón Hermanos Profesemos juntos Nuestra fe Creo en solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos Y muertos Y su reino Y su reino Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Es por la resurrección De los muertos Y la vida En el mundo futuro Amén Confiados En las bendiciones Que Dios Ha preparado Para su pueblo Presentémosle Nuestras necesidades Ante su trono De gloria Por la Iglesia Para que las enseñanzas De Jesús Nos guíen Y nos desafíen A medida que Procuremos Ser discípulos Más auténticos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los líderes De las naciones Y todos los que Ejercen la autoridad Para que puedan Utilizar esa autoridad De igual manera Que lo hizo Jesús Liberando Sanando Y construyendo La comunidad Roguemos al Señor Por todos los que Están agobiados Para que el Espíritu De Cristo Los libere De sus problemas Y puedan vivir En la libertad De los hijos de Dios Oramos especialmente Por todas las Intenciones presentadas A través De nuestra solicitud De oración en línea Roguemos al Señor Por los enfermos Especialmente Por aquellos En nuestra parroquia Y en nuestras familias Para que Dios Les conceda sanación Y por nuestros hermanos Y hermanas Que han fallecido Para que puedan Vivir en la luz Y la paz De la presencia De Dios Por siempre Especialmente Por Delia Chaustre Ronnie Clark Samuel Loyo Gómez Y Dolores Rivera González Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Celestial Escucha nuestras Plegarias Y acércanos Más a ti Ayúdanos A crecer En nuestra fe Para que podamos Servirte Con mayor generosidad Cada día Todo esto Lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén 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 Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor Complacido Estos dones Que ponemos Sobre tu altar En señal De nuestra sumisión A ti Y conviértelos En el sacramento De nuestra redención Esto lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón No tenemos La palabra Es el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque creaste El universo Con todo cuanto contiene Determinaste El ciclo De las estaciones Pero formaste Al hombre A tu imagen Y semejanza Y lo hiciste Dueño De un mundo Portentoso Para que en tu nombre Administrara La creación Entera Y al contemplar La grandeza De tus obras En todo momento Te alabara Por Cristo Señor Nuestro A quien cantan Los cielos Y la tierra Los ángeles Y los arcángeles Proclamando Sin cesar Santo 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 es El Señor Dios Del universo Que nos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Gloria Hosanna En el cielo Hosanna En el cielo Bendito Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosanna En el cielo Hosanna En el cielo Santo Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas sus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque Él mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Y dando Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto Es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dando Gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque Ese es El cáliz De mi Sangre Sangre De la Alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el Perdón De los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra Fe Mía 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 ¡Cruzco salvado, Señor! Hacemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Agustín y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo John Nunan, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atienda los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Hermanos fieles, a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de esta tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén En manos de la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Démanos fraternalmente la paz Córdero de Dios Que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, Cordero de Dios, el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos aquellos que están celebrando con nosotros por medio de nuestra página de Facebook o YouTube parroquial, en estos momentos les invito a que hagan una comunión espiritual. Decimos juntos, creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Hermanos, nos alegra que estén presencialmente aquí con nosotros en este momento. Tal vez para aquellas personas que nos están visitando. Les daré algunas indicaciones de cómo se va a recibir la comunión. La comunión se está recibiendo solamente en la mano. Reciba la comunión en su mano preparando un trono digno para nuestro Señor. Les recuerdo que esta forma que es aprobada y aceptada por nuestra iglesia, la forma correcta de hacerlo es poniendo una mano encima de la otra y con la mano que usted pone debajo, llevarse a su boca y consumir reverentemente el cuerpo de Cristo. Lo que estamos recibiendo es Dios mismo en nuestro interior para que bendiga nuestra alma y nuestro espíritu. También nuestro cuerpo. Por favor, recuerde que usted tiene que consumir el cuerpo de Cristo en frente del ministro. Si usted no va a comulgar, le agradecemos que se acerque con las manos en sus hombros. Usted recibirá una bendición simple. Esto es para facilitar el movimiento de las personas en los bancos y que no estemos cruzándonos los unos con los otros debido a la pandemia. Por favor, antes de la comunión, usted debe bajar su máscara. También les recomendamos que utilice su desinfectante de manos personal. Recibirán instrucciones para recibir la comunión por secciones. Hemos dividido esta, su parroquia, en cuatro secciones. Sección A, sección B, que incluye las personas que están sentadas en la parte de atrás. Sección C y sección D, que incluye aquellos parroquianos que están sentados en la parte de atrás. Las dos primeras secciones que van a recibir en el día de hoy, la comunión será la sección A y la C. Por favor, espere en sus bancos y siga las instrucciones de los ujieres. Mantenga la debida distancia social señalizada en el piso. Una vez que haya consumido el cuerpo de Cristo, le agradecemos que por favor vuelva a ponerse la máscara al regresar a su asiento. Muchísimas gracias por su atención, pero más le agradecemos que por favor cumpla lo que se le ha indicado. Gracias por ver el video. 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 Y tú. Y tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es por ver el video. Gracias 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 por ver. Gracias por ver el video. 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 Oremos. Gracias por ver el video. Estos son nuestros anuncios parroquiales Antes de los anuncios me permito saludar a las personas que están celebrando con nosotros Desde sus hogares o desde el lugar donde usted se encuentra Gracias por estar semana tras semana compartiendo también con nosotros esta celebración Celebrando en este momento tan importante en el que tenemos que mantenernos conectados los unos con los otros Orando por el fin de esta pandemia Si ustedes están listos para ver la pregunta de reflexión de esta semana De este fin de semana basada en las Sagradas Escrituras Porque los que están aquí sé que están listos para pensar en esta pregunta de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchamos a nuestro Padre Dios y lo obedecemos Déjenos sus comentarios en nuestra página de Facebook Que ustedes piensan al respecto También ustedes los invitamos a que vayan a nuestras redes sociales y pongan allí sus comentarios Escuchamos al Señor y lo obedecemos O lo escuchamos y queremos hacer lo que nos da la gana Hablando de hacer lo que a uno le conviene Me permito darles una enseñanza práctica y sencilla de nuestra fe La celebración, la misa comienza cuando el sacerdote entra con los ministros Y comenzamos con la señal de la cruz Haciéndola sobre nuestros cuerpos Y la misa termina con la bendición del sacerdote Qué pena que los que se fueron antes de la bendición Se perdieron, se perdieron la bendición Porque la misa es un todo único Lo que estamos celebrando aquí es al Dios vivo Escuchar al Señor y obedecerlo No hacer nuestra voluntad Estos son nuestros anuncios queridos hermanos Los ministerios de jóvenes y jóvenes adultos Están organizando una recaudación de fondos Un evento lleva por título Sip and Paint El viernes 12 de febrero a las 7 de la noche En el Centro de Vida Parroquial Por supuesto, mantendremos todas las normas de distanciamiento social Usted podrá entrar con su máscara Y mantener la distancia Pero este es el primer evento después de la pandemia Y queremos que usted haga algo diferente En esta etapa Estefany Vengan para que ustedes les muestren A nuestra comunidad Qué va a suceder esa noche Gracias chicos Como les decía Este es un evento para recaudar fondos Los boletos están a la venta después de todas las misas Y todas las ganancias Lo que recaudemos Se utilizará para las reparaciones de la iglesia Como ya les estamos anunciando Próximamente tendremos que cambiar todo el techo Y tendremos que hacer una gran inversión Este evento Los fondos que se recogen Será para eso Usted compra su ticket Y eso le da el derecho a venir Va a recibir una copa de vino Y también todos los materiales Y también todos los materiales para ser creativo Utilice su imaginación Y haga el diseño que usted quiera No tiene que ser solamente vino Hay otros vasos también Que usted puede pintar Usted recibirá Eso Todos los materiales La brocha La pintura También unas galletitas Y unos quesitos No para que los pinte Sino para que se los coman Vamos a tener una buena música Buen compañerismo Usted si quiere reservar una mesa completa Para usted y su familia Lo puede hacer Tal vez para usted y sus amigos cercanos Que saben que están libres del COVID-19 Y pasa un rato agradable Sip Un traguito Y Paint Pintura Que no Para los que son amantes del vino No es Sip, 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 sip And paint Al final porque No van a poder O les va a salir un diseño Muy interesante Sip and paint Thank you guys Gracias Y ustedes pueden ver todos los diseños Algunos de ellos ya Fueron Diseñados y pintados Por los muchachos De los grupos De jóvenes Y jóvenes Adultos Mi queridos hermanos Este fin de semana Estamos Estaremos repartiendo Bolsas Para que usted Donen comestibles No perecederos Su atención Por favor Esto Todo lo que se recoja La próxima semana Usted se lleva la bolsa hoy La próxima semana La debe traer Esto será donado Al sharing center Aquí en el condado De Seminol Por favor Traigan las bolsas El próximo fin de semana El próximo fin de semana Seis y siete Los caballeros de Colón De nuestra comunidad Estarán en el estacionamiento Con el camión De el sharing center Para llenarlo Con todas las bolsas Que se reciban Si usted se lleva la bolsa hoy Y la trae En el otro Más arriba Pues Tiene que traerlo La próxima semana Por favor Todos sabemos Que cuando uno va a hacer El mercado Siempre hay Algo en especial Dos por uno Usted va poniendo ahí Su comprita Y ayude también A alimentar A los que pasan Hambre Y necesidad En nuestra área Seis y siete de febrero El próximo fin de semana Deben traer las bolsas Juntos ayudaremos A los más necesitados Gracias por su apoyo Quiero también Informarles Que El sharing center Está cumpliendo Treinta y cinco años De fundado Y el jueves Este jueves pasado En una actividad Que ellos Prepararon Reconocieron A las iglesias Que los ayudan Y a las iglesias Que hicieron posible Estos tres Que han hecho posible Y seguirán apoyándolos Durante estos treinta y cinco años Y el porvenir Y una de las iglesias Que ayudó a formar A fundar El sharing center Es San Agustín La junta directiva Del sharing center Me pidió Que les agradeciera Porque esta actividad Esto que se recoge Cada dos meses Hacemos esta actividad De recoger comida No perecedera Para el sharing center Esto los ayuda A ellos A llenar Su despensa De alimentos Y nuestra comunidad Es uno de los que Los apoya Más Con esta actividad Y con esta Recaudación De comida Así que Muchísimas gracias Por su apoyo La búsqueda Los invitamos A este viaje Parroquial Un viaje parroquial Si estamos En COVID-19 No se puede ir A ningún lado Viaje parroquial Durante la cuaresma Un viaje virtual ¿En qué Consiste La búsqueda? Este es el programa De form Y ellos han preparado Este viaje Basado en videos Videos Cortos Son de 20 minutos Que abordan Las preguntas Clave Del corazón Humano Son siete episodios Que examinan Nuestro lugar En la historia De la existencia Humana Comenzará Este programa El 14 de febrero Y se ofrecerá En ambos idiomas Inglés Y español Es totalmente Gratis Porque nuestra Comunidad Tiene La bendición De poder acceder A esta Form Si Quiere usted Saber Cómo Poder participar Y cómo Acceder A estos Videos Durante el tiempo De cuaresma Comuníquese Con el señor Jorge Medina En la oficina Parroquial También Se les anuncia Que tendremos Exposición Del Santísimo Sacramento El próximo viernes Cinco Después de la misa Comenzando con la misa Y tendremos una hora Aquí Inmediatamente Después tendremos Tendremos 24 horas De exposición Del Santísimo En esta Nueva etapa Presencial Virtual Estaremos Estaremos Transmitiendo La exposición Del Santísimo Durante 24 horas Estaremos Orando Pidiéndole al señor Por todas nuestras necesidades Por nuestros enfermos Por todos Todos Por el fin De esta Dura etapa Que nos ha tocado Vivir Y de la pandemia Y usted Podrá acceder Virtualmente Por la página De Facebook O por la página De internet De la parroquia Así que ya lo saben Los invitamos A la exposición Del Santísimo Sacramento Y a la vigilia De adoración Por favor Los que nos están viendo Consulten El boletín Online Para más Información Sobre nuestras Actividades Y celebraciones Litúrgicas Y ustedes Por favor Llévenlos A sus hogares Para que estén Informados También Quiero agradecer A todos Los que de una forma Contribuyen Semana tras semana Con sus Donaciones Gracias Gracias a todos Las familias Que se han unido A este esfuerzo De online Giving Las donaciones En línea De una forma Rápida Segura Y conveniente Les agradecemos Que si cuando Usted Entró A misa Venía Distraído O distraída Y no vio Las canastas De la Colecta Y no Puso Su donación Lo puede hacer Cuando salga De misa Así que Muchísimas gracias Como siempre Les digo Todos somos San Agustín Todos necesitamos Contribuir Y aportar Para nuestra Comunidad Para continuar Teniendo Estos Bellos Servicios Para darle Honor Y gloria A nuestro Dios Amén Espero que se vuelvan A llenar Las canastas Felicidades a todos Los cumpleaños Quiero A una voz En el poder Amor y gloria A una voz Cante Un himno A llenar Amos Y acerco Sus alabanza Del poder Amor y gloria A una voz En el río Libro Al Señor Amor y gloria Amor y gloria Amor y gloria Canten un himno al Señor Entregale el valor al Señor Jesús Que te ama aunque seas buena Tu apagó el precio de tu salvación Y ahora eres una nueva creación Con la gloria de Dios Señor Sus calabanzas Dentro del honor y gloria A una vez Canten un himno al Señor En el Señor sus alabanzas Dentro del honor y gloria A una vez Canten un himno al Señor En el Señor sus alabanzas En el Señor sus alabanzas Canten un himno al Señor 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 Canten un himno al Señor